Mi madre lloraba por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató Ay, ay, recuerdos que no se olvidan Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo Hace un año que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató ¡Gracias!